Blas Roy, yo te fly, yeah, pa' que lo bailes Mambo, 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 mambo Estoy con mi bando, estamos celebrando Que estamos ganando, seguimos contando Chichigan al mando, pa' la calle mambo Estoy vacilando, todas las mujeres bailando Andamos desacatados, los bolsillos tan preñados Con mis tolas pa' todos lados, de la policía burlados Chichigan to' muy talados, báilalo de lado a lado Pa' todos los que me quieren los quiero más que un blindado Yeah, 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 yeah Toda una banda de chicos, los villos no estamos ni ahí Andamos todos con el kit, mami baila esta vaina pa' mí Toda una banda de chicos, los villos no estamos ni ahí Andamos todos con el kit, mami baila esta vaina pa' mí Cuatro amigatas buscando plata, mami no hacemos coro con rata Y si te paso te hacemos rata, ratatatatatatata Ando con uno mega porque estamos fuertes Me tienen demás, me tiran la pelada porque soy diferente Pero me escuchan, saben que soy la mente Pa' dónde llevo, me quiere la gente Pa' todos lados con mis dementes Mambo, traperos, dembow, delincuentes Mambo, traperos, dembow, delincuentes Estoy con mi bando, estamos celebrando Que estamos ganando, seguimos contando Chichigan al mando, pa' la calle mando Los freites vacilando, todas las mujeres bailando Andamos desacatados, los bolsillos están preñados Con mis tolas pa' todos lados, de la policía burlado Chichigan, tamo un talad, o baile a lo de lado a lado A todos lo que me quieren los quiero más que un blindado Ye, 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 yee Los 200 tú van in the pitch, estamos en la calle y cambiamos el switch No tamo gente, voy a hacerme rics, ton andongos to' rayo con la fish Los 200 tú van in the pitch, estamos en la calle y cambiamos el switch No tamo gente, voy a hacerme rics, ton andongos to' rayo con la fish Estamos ganando conmigo ando-ando Ando-dondolero al money, estamos buscando Aquí no hay palomo, estamos en el contrabando No hay guaremanes, somos tigers de alto rango Andamos desecatados, las bolsillas están peñados Con mis toras pa' todos lados, de la policía burlaos Mi chiganta muy talado, báilalo de lado a lado A todo lo que me quiere, la quiero más que un blindado Yeah, 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 yeah